DIVINA CLARIDAD 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 ¡Gracias! En mi caballo negro pajarero voy a buscarla y darle una lección Para que sienta el temple de un ranchero voy a alazarla y darle un revolcón Cuando la tenga dentro del potrero la enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero pues la tengo que amansar Con esa mula valedor me dan las doce sin querer Alborotado está el ganado por su maldito proceder Voy a tratarla con rigor y no tenerle compasión Mi prieta chula es una mula, se las encargo por favor De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Siempre que te enamores Siempre que te enamores mira primero, mira primero Donde poner los ojos cielito lindo no llores luego Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones